¡Bien! El día sábado Sonolum vibró con el Rey del Vallenato. El colombiano Jorge Celedón delictó con sus temas a todas las personas que se dieron cita a este lugar. Entre bolivianos y colombianos disfrutaron de la fiesta del Vallenato. ¡Me encanta con esta levante! ¡Enamorada! Ahí está el bailecito de los colombianos para cómplices, por favor. La verdad que la están pasando realmente bien. ¡Súper bien! ¡Le vi la Colombia y Bolivia! Me encanta Colombia. La niña fui fanática colombiana. La música Vallenato me encanta, me fascina. Estoy contentísima de ver a un cantante tan excelente. Ahí la dejamos. Bueno, aquí es el Salvador también disfrutando del concierto. ¿Qué tal te parece? Bueno, está súper diferente a lo normal, ¿no? Muy bueno. Se la perdieron porque este concierto fue único. En el concierto del rey del vallenato estuvieron varias damas colombianas. Pero ¿usted sabe cuál habían sido sus atributos de estas bellas mujeres? ¿Qué es lo que tiene la mujer colombiana que la caracteriza físicamente? ¡Cuerpo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Es lo que más tienen ustedes las mujeres colombianas! ¡Cracero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a mostrarlo un poquito! ¡Ahí está la colita de la mujer colombiana porque por eso se caracteriza en ustedes! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es lo que la mujer colombiana tiene! ¡Sí, son todas! ¡Bastante cola! ¡Sí! ¡Un saludo para Pablo y Álvaro!